Bienvenidos a todos a este video, en este video seguimos viendo la transformada de Laplace y vamos a buscar una función y vamos a encontrar su transformada bien, aquí tenemos la transformada de toda esta expresión en este caso tenemos un producto de e a t elevado a la t menos 2 por el seno de 3t bien, y ahora como hacemos la transformada primero, la primera idea, bueno, la transformada sería igual aquí fíjense que esta parte, como es e a la t a la menos 2 yo también sé que se puede escribir como e a la t por, ¿por cuánto? por e a la menos 2, acuérdense, si es producto de igual base se suma en lo exponente por tanto e, si lo sumo, quedaría t más menos 2, ¿sí? ahí está si no se pone el más porque directamente es menos, ¿sí? ahí está entonces lo que hicimos es desdoblarlo, o sea, escribirlo de otra forma entonces podemos escribirlo de esta forma y diríamos que sería e por t por e a la menos 2 multiplicado, seguimos poniendo esto por el seno de 3t y ahí cerramos la llave, bien, perfecto ahora, esto es un número, esto es un valor, lo podríamos sacar fuera de la transformada si en este caso no hay suma y resta, por tanto no podemos distribuir la transformada pero sí, podemos sacar la contante afuera y es lo que le había dicho en el video anterior bien, entonces, e a la menos 2, como es un número contante vamos a sacarla multiplicando ¿qué? la transformada ¿de qué? de e elevado a la t por el valor del seno de 3t bien, perfecto ahí ahora, vamos a calcular este valor sería nuestra f de t ¿sí? nuestra función de la cual vamos a calcular nuestra transformada ¿por qué pongo t? porque está con respecto a la letra t ahora, vamos a buscar, vamos a buscar en la tabla si encontramos una forma parecida ¿sí? seguro en su tabla van a encontrar una que es parecida, parecida a esta que tiene e elevado a algo por el seno ¿bien? es el número, creo que el caso número 10, si no me equivoco o bueno, depende de su tablita cuál usa pero sería parecido a esta forma e a la a por t por el seno de w por t s, si encuentras esta forma, la transformada tiene la siguiente, va a ser igual copien bien siempre w sobre s menos a al cuadrado más w al cuadrado esto es, pero acá necesita w, w y necesita el valor de a ¿cómo lo consigo? bueno, haciendo una comparación fíjate aquí tenés tu f de t y este sería tu f de t e lo tenés, aquí también el t lo tenés, también está parecido a, ¿quién es a? el que acompaña a t pero, ¿quién está acompañando a t en este caso? si vos ves la t sola, es que está multiplicando 1 por t por tanto a, ¿cuánto vale? para valer en este caso este es el valor de a a es igual a 1, porque es parecido está ubicado en el mismo lugar seno, y fíjense lo que está multiplicando a t la w, por tanto lo que acompaña a la t dentro del argumento del seno es w w podemos decir que aquí es igual a un valor de 3 de esta forma, con estos valores podremos encontrar tranquilamente la transformada reemplazando esos valores y obteniendo esa transformada bien, vamos a seguir entonces acá me quedaría e a la menos 2 ¿multiplicado por quién? dice que ponga esta forma bien, ¿qué vamos a poner? vamos a borrar aquí ¿qué nos quedaría? w w ¿cuánto vale? vale 3 entonces sería 3 sobre s entre paréntesis s menos el valor de a pero a vale 1 al cuadrado más el valor de w todo al cuadrado el valor de w es 3 entonces sería 3 al cuadrado y sabemos que 3 al cuadrado es 9 entonces acá tenemos el resultado de la transformada de Laplace ¿sí? es un ejemplo sencillo pero prácticamente es buscar la forma y buscar su transformada bien chicos, con esto ya terminamos espero les haya servido bueno, suscríbanse al canal que voy a estar subiendo los siguientes videos nos vemos en la siguiente clase ¡Suscríbete! 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 Gracias.